¡Adiós! El pueblo santiagueño vive una inmensa alegría por la pronta beatificación de la Mama Antula. La entrañable laica santiagueña que peregrinó varias provincias en tiempos del Virreinato, promoviendo la fe y el legado espiritual de los jesuitas, hasta llegar a Buenos Aires y fundar la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en el seno de una familia destacada de la vida política y social de la época. Si bien se discute entre especialistas la localidad en la que nació, los últimos estudios históricos revelan que María Antonia habría nacido en la ciudad capital de Santiago del Estero. Su labor es una historia de peregrinación, de fe y de entrega a los pobres. Fue una precursora en sus tiempos. Colaboró con los padres jesuitas santiagueños y aprendió de ellos la práctica de los ejercicios espirituales. Cuando en 1767 los jesuitas fueron expulsados de todo el Virreinato del Río de la Plata, María Antonia percibió la pérdida espiritual que esto generaba. Por lo que decidió continuar con la tarea evangelizadora. Con firme esperanza comenzó su peregrinación a pie desde Santiago, llegando a muchos pueblos del norte para predicar el amor de Dios a enfermos, presos, pobres y ricos, superando cualquier barrera social. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.